A todos ustedes nos reuní hoy para algo importante. ¿Pero para qué cosa? ¿Pero para qué cosa quieres que vengamos todos aquí? A todos los he invitado hoy para que sepan que hemos encontrado un Baby Kaiju fuera de control. No sé cómo un I se llama, empieza con Z y termina con S. ¿Quién opinan qué será usted? Eh, no sabemos. Yo menos, yo no sé nada. ¿Zila? ¿Zila? ¡Pero qué estúpido, Cochuleta Junior Burning! Esto no es así, eso todo es así. Entonces, podría ser... ¿Sandria? ¡Correcto! Es Sandria. Un Kaiju bebé muy fuerte que podría estar derrotando a muchos Baby Kaiju. En serio, lo estoy premiando. ¡Lo estoy premiando, hijos de la... Está bien, tenemos que ir a derrotar a ese... A ese... ¡Sandria! Sí, tenemos que ir a derrotarlo, ¿cierto, Govorita? Cierto, tenemos que ir a derrotar a Sandria. Antes de que maten a todos los Baby Kaiju. Al menos que no los va a matar. No sé. ¡No los va a matar, pero vayan rápido! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Ya, está bien, está bien, está bien! ¡Entonces, vamos! ¡Listo! Ya estamos aquí todos para ir a derrotarlo. Con saquezas ahí todavía. ¡Por qué se demoraron tanto de capital! ¡En serio, por qué? ¡Adiós! ¡Mira, está para un petito! ¡Petito, eso no importa! Tenemos que ir a derrotar a todo... A todo ese sandrillas. ¡Todo, todo, todo, todo! ¡En serio, en serio! ¡Lo estoy premiando! ¡Qué? ¡Adi estas... ¡Esas sandrillas! Acabo de derrotar a Cuartos Kik Baby Callos ¿Y ustedes quiénes son? Ya te lo puedo pasar Yo soy Cochilita Junior Burr Yo soy Yaira Yo soy Comorita Y yo soy Toto Gámera Muy bien, ustedes serán derrotados por mí En uno, dos y... ¡Cállate! ¡Hijo de la T! ¡Nunca más vuelvas a mi planeta! Esto no es un planeta Esto es el planeta Tierra Ahora mismo los voy a derrotar ¡Estúpido! ¡Y... ¡Y me voy a caer! ¡Ustedes! ¡Estúpidos, comoritas, andrías! ¡Me dije a mí mismo! ¡Me dije a mí mismo! ¡No! ¡Me dije a mí mismo! Ahora ustedes serán derrotados ¿Nosotros? ¡Hijo de la T! ¡Nunca no te derrotarás! ¡Mierde! ¡T! ¡Le pegó a Yairas! No se preocupen amigos, estoy muy bien ¡Yairas es el mejor! ¡Ahora, Yairas! ¡Me vengaré! ¡Disculpa! ¡No me duele! ¡Malditos! ¡Malditos animales! ¡Sí, Sandrías! ¡Ven aquí, Sandrías! ¡Te vas al cielo! ¡Ah! ¡Me cayó encima este animal! ¡No te preocupes! ¡Porque el sabrón ya irás! ¡Ya viene! ¡Wow! ¡Lo quité! ¿Viste? ¡Ahora saliste volando! ¡Ustedes! ¡Ustedes son una pesadilla! ¡Ahora tú tienes caberita! ¡Oh! ¡No puedo volar solo! ¡Al espacio! ¡No, mentira! ¡Vos a bajar! ¡Pero puede! ¡Fue bonita! ¡Ayuda! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ayuda! ¡Yairas! ¡Tú, poder! ¡No sé dónde está Yairas! ¡Ah! ¡Me derrotaron! ¡Maldita sea! ¡Me vencaré! ¡Ahora te chifaremos al cuartel! ¡Tú! Siete minutos después de nuevo La tortuga, la lagartija Y el dinosaurio Y el tilofosaurio tonto Y el murciélago Fueron caminando hacia el cuartel Donde Golza El dinosaurio Golxoto Lo estaba esperando ¡Sí! Los espero constantemente Y... ¿Qué harán para el próximo episodio? Con Sandrias Te garebo ¡Chau! Se acabó el episodio ¡Adiós! ¡Adiós!